Dicha expedición prusquio no podía no merecer ser citada, sino por la gran intrepidez y habilidad notica del almirante y de los que estaban bajo sus ordenes. En las negociaciones, el Lord Exmus no ha seguido la verdadera marcha porque la extinción de la piratería, la entrega de la flota y la promesa de no construir corsarios, a menos de no hacer el gran señor la guerra a algunas potencias europeas, deben ser las condiciones. Dice que ha estipulado que no se harán sino prisioneros y no esclavos. Mucho me temo que si esos bárbaros hacen alguna diferencia entre la suerte del prisionero y del esclavo, no sea en desventaja de él, primero, porque esos miserables tenían algún interés en conservar la vida de sus esclavos por el adiciente de un rescate. Mientras que con los prisioneros no teniendo ya ninguna expectativa y dando por consiguiente un libre curso a su crueldad natural y al odio mortal que tienen, a los cristianos les mutarán y les harán sufrir una muerte cruel. Creo que vuestros ministros han ordenado al Lord Exmus de no aburrir de todo la piratería, sino darle un golpe para castigar a los argilinos desde cierto punto a hacer respetar vuestro revión y cápteros el favor de los italianos y de los otros estados del Mediterráneo. Por favor, que habéis perdido abandonándolos tan lastimadamente a sus opresores, porque si los piratas hubiesen sido enteramente exterminados, todas las naciones habrían podido comerciar con seguridad. Esto no sería conforme a vuestras miras de hacer casi exclusivamente el comercio del Mediterráneo y del Océano. Decís que la expedición le ha dado un nuevo lustre a vuestra marina. No hay duda que ese marate hecho ha sido muy hermoso, pero vuestra marina no tenía necesidad de nuevo brillo. Según me sentí continuando por León, esa expedición estaba muy mal combinada, con el riesgo de ser batido por los perveriscos, sin perder dos o tres buques aún, quedando vitoriosos. Entre muertos y fuera de combate, ahí bien se han perdido mil hombres, y cinco y seis buques han tenido grandes averías. Ahora bien, la vida y los miembros de mil esforzados marineros ingleses no valen más y no son más importantes que todos los estados perveriscos, bloqueando el puerto con un avión de 74 y dos o tres fregates a las órdenes del Capitán Usher o Maitland, habrías obtenido las mismas condiciones sin haber perdido un solo hombre. Siempre he tenido presidio, no podían una alta idea de huesos marineros. Cuando volvía de Holanda con María Luisa, nos detuvimos en Gibi para descansar por la noche. Descargó una tempestad acolpeñada de mucha agua y viento. La avenida y el acceso de las aguas de Musa fue tal que se llevó el puente de barcas. Entonces, deseando ponerme en camino, mandé reunir todos los parqueos para que visitasen los medios de atravesar el río, pero dijeron que había engrosado tanto que no sería posible pasarle antes de tres días. Hiceles algunas preguntas y por sus respuestas conocí que eran marineros de agua dulce. Acordéme, entonces, que había ahí un depósito de prisioneros ingleses y mandé venir a la orilla del río los mejores y más experimentados marineros. Las aguas estaban muy altas y la corriente rápida y peligrosa. Pregunté si podría juntar un número de barcos suficientes para atravesar el río y me respondieron que era posible, pero peligroso. Dijeles que deseen luego mano a la obra y efectivamente en pocas horas hicieron lo que nuestros imbéciles marineros habían dicho ser imposible. Y antes del anochecer, paseo el río, a los que habían trabajado mandé darles una suma de dinero, vestidos, y la libertad marchana estaba entonces conmigo. Cuando con Acher desembarqué en la isla de Elba, continuando por yo mi guardia, o no había llegado, pero Acher me organizó una compuesta de gente de mar a las órdenes de un sargento, la que permaneció constantemente en Puerto Ferraya, y mi guardia. Durante algunos días su conducta mereció mis elogios. Cuando mis guardias llegaron, se les veía fraternizar con los marineros, y marineros pascían, pascían juntos muy a menudo por las calles, algo penequis cantando y dándose las manos todos juntos. Vuestros marineros se admiraban de la familiaridad con quien los trataba, tan diferente de la seriedad aristocrática a que estaban acostumbrados. Estoy persuadida de que no había un solo hombre del buque, que hubiese tenido la idea de disgustarme. Un cuando lo hubiera podido, al despedir, les mandé dar un Napoleón a cada uno, y a Usher le regalé un caja con mi retrato guarnicido de temáticos. Si hubiese tenido oficiales de marina tan capaces como Usher, los combates navales entre mis buques y los huesos se habrían terminado de otro modo.